Hacer bajo para el balderrama siempre es positivo. Hacer tres bajos aún más todavía. Da igual que esté duro, blando, haga viento o no haga. Es un campo que te exige mucho, desde el tee, los golpes a green, alrededor de los greenes. La verdad es que hemos estado bastante bien. Un par de golpes aquí y allí nos ha faltado un poquito de convicción. Pero hemos sido capaces de salvarlo con los otros buenos approach y pads. Y bueno, al final la verdad es que contento con el día en general. Nosotros jugamos fuera, jugamos a aire libre y es lo que ocurre. Desafortunadamente no tiene muy buena pinta, pero lo único que podemos hacer es prepararnos para cuando podamos jugar, intentar jugar lo mejor posible en esos momentos y ver hasta dónde llegamos. A ver si podemos llegar a los 72 hoyos o son 54. A ver qué es lo que ocurre. A pesar de todo lo que ha llovido, la verdad es que los greenes rodaban de maravilla a ambos nuevos, pero sobre todo los nuevos de los segundos muy bien. Este campo siempre ha entrenado muy muy bien. Son muy afortunados aquí con el entrenamiento que tienen. y bien, yo creo que ha aguantado bien todo lo que le ha caído. con el entrenamiento.